Muy buenas a todos gente, estamos aquí en el capítulo número 5 de la serie diminuto y estamos con este men Let's go Vale, pues gente, en el capítulo del cuarto capítulo que estuvo en el canal de Nezo Lo tenéis que ir a ver antes de este, vale, si no spoiler Encontramos el primer disco, aquí lo tenemos actualizadito Lo encontramos, ¿dónde lo encontramos? En el armadura En el armor stand, ¿no? El armor stand en la parte baja del armor stand Sí Así que, súper súper, GG Hicimos un montón de cosas, pero la verdad que es bastante simple, no hubo víctimas, así que perfecto Vale, y en este capítulo pues vamos a ir a la tarta, vamos a ir al pollo, al pollo que mueve el ojo Que quiero ver qué cojones hay de ahí detrás, porque no lo entiendo Yo quiero ver qué hace lo que mueva el ojo, ¿eh? Claro, pero yo creo que hubo un comando, yo qué sé Y luego creo que vamos a ir a los tres comandos Y al creeper con gafita, ¿eh? Si nos da tiempo, hacemos todo eso Si nos da tiempo, sí, 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 sí Venga, pues vamos allá ¿Tienes bloques? No perdamos tiempo ¿Tienes bloques? Tengo bloques, yo estoy preparado Vale, pues venga Vamos al lío Hostia, por aquí un poco... Ah, tenemos la escalera, coño Vale, vale, vale Claro, claro Vamos al horno Vamos al forno de Pietro Perfecto Miradlo, tío Cómo calcula Se ha partido las piernas Me he calculado Vamos, matemáticas Yo aquí con seguridad, tío No quiero muertes, tío Tengo miedo, ¿eh? Ah, por cierto, gente No os lo he contado Pero en el capítulo de Nexo Ha hecho... Ha arreglado una cosita Aquí en el tabulador, ¿vale? Podemos ver la vida que tiene nuestro compañero Está bastante guay Se ha molado mucho Porque si hay una situación que Ojo, ayudan Venito, no sé qué Lo miro, tabulador Y ya está Y ya está, sí Y vemos la vida que tiene Y decimos Bueno, pues Nos morimos los dos O no se muere nadie Efectivamente Y nos la jugamos Esperemos Esto lo estamos grabando antes de saber El segundo capítulo, ¿vale? Y esperemos que hayáis dejado Desafíos pendientes para hacer Si morimos más de diez veces O sea, un castigo o algo Bueno Lo veremos De momento estamos lejos Vale, vamos a mirar dentro Tarta primero, ¿no? Cuidado Vale, hay cositas, ¿eh? Hay lana Hay un creeper, ¿eh? Voy a matarlo con el lana Veo tartas, tío Veo tartas El creeper no me apetece Vale, hay zombies, ¿eh? Zombies de oro What the fuck ¿Qué dices? Y galletas en las paredes ¿De dónde spawnean? Vale, spawnean ¿Ves ahí la lana esa? Aparte que spawnean de debajo de la lana De la alfombra Vale, no Hay un esqueleto Cuidado, ¿eh? Que no te den Vale, ahí hay un cofre Estoy intentando ver Estoy intentando ver Dónde está el spawner Pero no lo veo, tío Eh, aquí Detrás tuyo Justo debajo Sí Justo debajo tuyo Hay un spawner de esqueletos Creo que Lo veo Buah No veo más Necesito unas cizallas, tío Sí, bueno, no tenemos Bueno, hay hierro en el horno, ¿eh? Sí, tenemos un poquito de hierro Vale, ¿te lo has cargado? Cuidado Me ha pegado, ¿eh? Hostia Ha roto una galleta, ese, ven Toma Galletitas Pero una salada llena de galletas ¿Qué es esto? Esto es una droga Nos tiramos Espérate Me pongo un filete Y yo me tiro Espera, espera Nos tiramos Está loco, ¿eh? A pecho descubierto No hay tampoco Hay tanto Dame un segundito Tírate, tírate, tírate Vale Que me están traqueando a mí Vale, pues rompo el spaw, ¿eh? Dale, 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 dale Perfecto Ya está Oye, ¿te matan? Se estoy reventando No tienen ni idea Con tal que se están enfrentando, ¿eh? Madre No nos conocen en esto Madre Nice No han estudiado para el examen, ¿eh? ¡Hostias! Pero mira ¿Qué hay? ¡Mira que eso! Atrae al zombie hacia ti Atrae al zombie hacia ti Eso es muy útil, ¿eh? Sí, sí, llévatelo tú Ya verás que eres Pero yo no lo pruebo Pero es muy útil Para hacer que hagan focus, tío Hostia, pero no hay nada, tío Hay galletas Pero bueno El pastel no lo puedes comer Ya, pero estoy lleno, tío Ya ha merendado, gracias Ya verás que hacemos Vale Para los pollos Un poco rara, ¿eh? La sala Vamos a ir al pollo, a ver Sí, pero divertida No sé Sí, curiosa Vamos para ahí, va Sí, porque tiene cristal No sé, entiendo Hay cosas que no entiendo Hay tantas cosas que no entiendo En esta vida Vale Vamos para arriba, vamos para arriba Al pollete Vale La misma es de DGA, ¿no? Al tío es pollito Arriba Sí, sí, sí Vamos por arriba, hombre Ya te digo Aquí no arriesgamos, ¿eh? Somos de media marca Vale, voy a entrar a la cabeza Porque tengo curiosidad, tío A ver qué hay Ya has entrado ¿Qué hay? Tenemos una granja de pollo, nenito ¡Hay pollos! Mira, mira, mira Te hago un escalero y todo Mira qué señor soy Cuidado, por arriba, por arriba No te creería ¿Qué dices? Tenemos granja de pollo Si te metes ahí dentro, tío Podemos pillarlo Pero que hay un millón, ¿eh? ¿Quieres que le quite el ojo al pollo? Si no, le cambio Mira, luego ha cambiado otra vez No, es mago, ¿no? ¡Hostia! ¿Y si le pones un brick? Yo quiero ponerle un brick A ver si le cambia el brick, tío Lo veremos más adelante Hostia, es curioso, tío Vale, pues eso viene muy bien En la granja, ¿eh? Sí, porque ¿Te acuerdas que te dije Que no tenemos flechas? Pues ya tenemos flechas O esqueletos Tío, veo cosas, ¿eh? Esqueletos ahí abajo Esqueletillos Yo, por lo menos Yo, sí Vale, vale Hay más pollos, ¿eh? Hay más pollos Ojo, cuidado ¡Hostia! Se ha cargado los pollos Me tiro, ¿eh? A protegerlos Espera, espera, espera No soy un esqueleto De lo que yo sepa Es que no le puedo dar Me tiro, ¿eh? Dale, le reviento Dale, dale, dale No ha estudiado, no ha estudiado ¿Por qué no lo puedo pegar? Joder Vale Hola, pollitos Con los pollitos Hay que conseguir cosas también Debajo, ¿qué hay? Eh, criar pollos también Suh, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Vale Tapamos esto así Y tenemos una granja de pollos ahí De lujo Con esto ya está Hemos estudiado Problema Eh, no tenemos Para reproducirlo todavía Tenemos que ir a la granja de cultivos Y no es broma, ¿eh? O sea, que no sé Vale Pero No hay, no hay mundo, tío Para... ¿Dónde puede haber semillas, tío? No lo sé ¿Dónde puede haber semillas, tío? Los discos de música No tienen venta, la verdad Oye, acabo de ver en el cactus Que te has dejado una hierba sin romper ¿Una hierba sin romper? ¿Te imaginas que nos da una semilla esa hierba? Te imagino ¿Qué me estás contando? Vamos para abajo Voy a probar Venga Cuidado, ¿eh? Madre de nenito, ¿cómo se la juega? Se ha tirado ahí El nenito va a muerte, tío Vale Con el ansia, ¿eh? ¡Hostia! Tenemos polvo de hueso Y aquí hay arena ¡Ya está! ¿Cómo arena? ¡Es verdad! Tiene un polvo de hueso ¡Mala! Semillas Semillas Hecho, hecho, hecho Vale, ya tenemos para producir los pollos Nos tenemos que llevar los pollos a nuestra base o algo, tío Porque si no, si tenemos que ir cada vez aquí Una cosa, podemos coger slime Podemos coger slime, tío Que tenemos slime en casa ¿Slime? De las colchonetas ¿Cómo slime? De las colchonetas para tirarnos y caer encima ¡Ah! Para hacer riendas, dices ¡Claro, claro! ¡Madre! Y así es 100% fácil Ya está Ya está, ya está, ya está No tengo bloque ¿Me vas al disco? Sí, no tengo bloque Te los tiro, ¿vale? Te voy a hacer que construyas tú Me voy a dejar este pastel aquí, ¿vale? Me voy a dejar este pastel aquí Que es el pastel ese que atrae Porque vaya que nos moramos Y no me apetece No, no, mejor que no atraiga a nadie Que se alejen Puede ser útil Mira, mira, mira Mira ¿Qué son esos bloques, tío? Que hay en las... Tengo muchas ganas de ir a las vías, eh Tengo muchas ganas, tío Y tengo ganas de ir al castillo, tío ¡Ya! Madre, qué pasada de castillo Y al ovni ¿Puedes subir? Bueno, sí Vale Habrá algo de atrás Como no haya un disco de música aquí Risas Vale, ¿dónde miramos? Vamos a mirar primero en este Que está más cerca de casa Vale, ahí hay oro otra vez Hay un creeper Sí, va No, pero el creeper otro día El creeper otro día Vamos a mirar los discos primero Yo creo que no hace tiempo el creeper también, ¿no? Sí, puede ser, puede ser Vale, un disco Lo veo Mentira, ¿en serio? Sí, y spawnerse Y spawnerse Sí, este no está dando amigable como el otro Este no es buen cha, eh Hay un poco de lag, tío ¡Eh, eh, eh! ¡Que se mueven! Vale, vale, vale ¿Que se mueve qué? Vale, es lo que está dando lag ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Se está moviendo la redstone, tío Pero si veo Está lo que sí Veo colorines, tío Vale Le zumbo algo A la araña Yo le estoy tirando flechas, pero no salen, tío No puedo darles No puedo darles Eso No sé Porque no se puede dar con las flechas, eh ¿Por dónde estás tú? Yo estoy aquí Pero es que tú has visto esto, lo que hay aquí Esto da un lag de laverno Sí, sí, sí ¿Me ves ahora? Sí, sí, sí ¿Sabes lo que hay? Hay como una línea de redstone Que se mueve Sí Todo el rato Para adelante Y con music Vale Pero podemos darle Te imaginas que ahora empieza a sonar Pim, 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 pim No me ha tocado nadie, eh Sería brutal Ahora mismo el servidor está así Vale Intenta bajar por aquí Buah, pero va muy lag, eh Vale Intento romper este spawn rápido Eh, inténtalo Es difícil Intenta, intenta Intentarlo Pero es que míralo Si están saliendo partículas A piñón Sí, sí, sí Vale Roto, roto, roto Mira Vale Vale, vale Uno menos, eh O sea, a mí no me dan las flechas Esto es muy raro Me está pegando este men Las flechas yo no le puedo dar, tío Tío, quiero quitarle Quiero quitarle Vale, voy a romper otro Voy a romper otro Hostia, te has pirado Vale, otro roto Vale, vale Tú vas mejor que yo Ok, ok, vale Ya me va bien Creo que quedan los de abajo, eh Me está pegando aquí un lagazo Que puedes flipar, eh Sí, a mí también me va lag Pero bien La línea de resto en esta Que le gripe sobraba Vale, hay millones, eh Hay millones de bichos Podríamos dejarla Pero eso sería un poco pussy A ver Pero es que mira eso Podríamos irnos con el disco No le puedo dar, tío A ese sí la ha dado Ese es el problema Que si no puedo mandarle Está complicado, eh Vale, pero estoy limpiando Estoy limpiando Estoy limpiando, estoy limpiando Eh, tengo el disco Perfecto Me ha asustado ¿Nos piramos? Puede ser que haya algún de esto De resto, ¿no? Nos podemos pirar, eh Si quieres Te suben las arañas Pero hay algo O sea, quiero decir ¿Habrá algo aquí debajo? Sí, hay un spawner Pero no veo nada, eh No veo nada No, no, pero digo ¿Alguna recompensa? Sí, lo sé No tiene pinta, tío Es que eso es lo que digo Porque si no Pues nos lo dejamos aquí Mira esto Es que mira esto Madre mía Este tío No, no, no Esto es a prueba de servidores ¿Nos piramos entonces? Me piro yo, nenito Vale Aquí no me tiene No merece la pena Ojo, casi me tiran Madre, madre Claro, es que aquí es riego, eh Sí, en verdad sí, eh Nada, pero vamos full rápido, tío Vamos al siguiente Vamos al siguiente disco Tenemos aquí al lado Vámonos, vámonos Voy a ir mirando ¿Habrá lo mismo? ¿Habrá el lag de la vernos? Vale, sí, hay lo mismo, tío Creo que no, eh Sí, hay lo mismo, tío Sí, hay lag de la vernos Me cago en todo Y hay un cofre esta vez En vez de un disco Un cofre doble Ojo, eh Ojo, pero que hay un Wither Ska Ah, no, vale, no Estaba negro el chico Me cagao, eh Me cagao Vale, hay otro cofre abajo Este sí que hay que ir, eh Dios, pero ahí son 200 ¿Tú te has tirado? No, no, no Ni de coña Ni de broma No, no, no Me tira Uff Me tira a Srip, eh Sí, 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 sí Me cagao, eh Me he hecho popote Me supone que es A ver quién tiene mejor ordenador La verdad, eh Me tengo que quitar el bloque tres veces, macho Joder Es la isla del lag No sé si no Es que encima La flecha va súper rara, tío No lo entiendo Menos mal Vale, voy a intentar bajar ¿Sabes dónde está el spawner de arriba? Seguro que hay un spawner por arriba ¿Sabes dónde está? Sí, hay un spawner de arriba Y están apareciendo 400 mobs Cada segundo Claro, quiero ver dónde está Y me tiro loquito Pero Vale, está aquí Está aquí Está aquí, en esta esquina Vale Lo que te voy a decir Y yo estaba bien, eh ¿Tú has ¿Tú has lagueado? Un poco, un poco Pero no Pues puedes bajar tú Porque Claro Puedes bajar tú Porque los mobs Pues te la harías Porque no te pueden dar Porque vas lagueado Vale, píale, píale Vale, ya está Son 200, eh Vuelvo, vuelvo a casa Vuelvo a casa Sí, sí, sí Vale, vale Se están pegando entre ellos, eh Se están pegando entre ellos, eh Es una fiesta Mejor, mejor, mejor Tú se matas Me disparo Mira cómo se matan entre ellos Madre La gente es estúpida, eh Creo yo Me disparo ¿Puedes romper el otro spawner? ¿Dónde está? Ah, allí adelante Vale, voy a intentarlo, eh Enfrente, justo enfrente Me están pegando Y no me los puedo parar, eh Cuidado Lo estoy intentando Lo estoy intentando Estima focus Ha salido otro Qué cerdo eres Vale, tengo que comerme un filete Pero no No los tengo puestos Nada, me revientan, eh Ojalá hubiera un botón Para apagar la mierda Hasta el arresto, eh La verdad, tío Bastante innecesario eso Joder No puedo comerme un filete, tío Nah, estoy muerto, eh Un corazón de vida tengo, tío Vale Bueno, bonito Ponte bloques Sí, sí Vale Perfecto Vale, vale, vale Buena, buena, buena Buena asistencia Buena asistencia Vale, vale, vale Es que te he visto en el tabulador Y he dicho Sí, estaba un toque, estaba un toque Estaba un toque Pero menos mal que lo he hecho bien, tío Menos mal, eh Pues estaba buff Sí, sí, sí Me he parado 500 flechas, tío ¿Ha roto el spawner? Vale Yo voy bien ahora mismo, eh Yo no tengo la Sí, está roto Quedan los de abajo Y se está haciendo de noche Problema Sí Problema Un spawner de abajo Pero son millones de bichos, eh Vale Creo que tengo un problemita, eh Cuéntame ¿Sabes que es todo lleno de grava? Como Que se puede caer, ¿no? Se actualiza Exacto Yo creo que como se rompa un bloque de abajo Lo que hay aquí, tú ¿Hay alguna flecha o algo? Miles Píllate Dame alguna flechilla, tío Eh, manzanitas, eh Y eficiencia 2 Está bastante bien Eh, guarda la nieve que no se lía, eh Que no se lía Que nos puede venir bien No, pero la nieve no utiliza bloque Oh, que es de epismas ¿Qué me estás contando? ¿Qué he construido con epismas? ¿Qué me estás contando? ¿El bloque ese que estaba craqueado? Tenía epismas dentro ¿Qué dices? Vale, y, y Claro, es que en esta versión se cae toda la grava Claro, claro, claro Claro, claro ¿Y cómo lo podemos hacer? Como lo actualizas el bloque la liamos No podemos Bueno, si se llama Vale, me estás craqueando a mí bastantes arañas ¿Puedes intentar tú hacer eso? No, ni de coña ¿Puedes intentar bajar y eso? ¿O no? ¿Y romper un bloque? Eh, no, no ¿Por qué no? ¿Por qué no? Romper el spawner ¿Y por qué un bloque no? Pues porque a lo mejor se cae todo ¿Y qué pasa? Pues que te mueres No, no, me quedo Me quedo en la piedra Nah, soy un héroe, eh Lo voy a hacer, eh Venga, va Espérate que ahora me están haciendo el focus Me están haciendo todo el focus, tío Vale, pues lo hago yo Es que la idea es Tirarte para abajo Y te pones Nah, estás pincho ahí, eh Te están reventando Nada, estoy bien Estoy full bien Vale Espérate, espérate Me como un filete y me tiro Yo llego por un segundo, eh Es un poco hippie esto, eh Voy a hacerlo ahí Pero quieres romperle el spawner tú, ¿no? Claro Hombre, hombre, hombre Vale Yo me voy a tirar Yo me voy a tirar Y voy a por la grava, eh Le doy, eh Tres Nah, es que tengo millones de arañas debajo Eh Yo no sé quién me ha dado, tío Tita una grava si puedes, tío Que no llego Tío, full puteado, eh Sí, tío Vale Pero este mapa, tío ¿Quién la ha hecho? ¿Un psicópata? La ha hecho... Vamos ¡No! Me he caído, eh Rompo la grava, rompo la grava Vale, no Hay madera debajo Hay madera debajo Vale, 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 vale Eh... Ojo ¿El spawner? ¿Por qué acaba de reparar el spawner? Vale, tengo 257 millones detrás mía Algo como si fuera esto del Black Ops 2 Voy a darle vuelta, ¿vale? Como si fueran los zombies nazis Vale, le pego Vale, te pegan a ti ahora Vale, ya está, ya está Está aquí yo que nos escapamos, eh Pero yo estoy abajo, eh ¡No, pero no! ¡Denito! ¡Claro que sí, coño! ¡Escápate! ¡Pero escápate, eh! ¿Pero por qué? Coño, pues le pegamos con flechas Tí full bien, tí full bien, tí full bien Tí full bien Sí, yo también Puma Puma Hostia, pero son 500 lepismas, eh Hostia, quitan, eh Puma Grande, grande, grande Creo que está modificado los lepismas estos, tío Pegan más, ¿no? Creo que empujan más de la cuenta o algo ¿No? No sé, a mí como que me pegan más Me quitan un corazón, tío Y voy con armadura Vale, vale, ya está, ya está, ya está Vale, cuidado con los cofres, eh Vaya a ser que se caigan, eh Ponte en el muro Ponte en un bloque al lado O ponte encima del pobre cofre, ya está Moneda, pone aquí Esta moneda sirve para la máquina de tragaperras ¡Let's go! ¡No, hombre, no! ¡Madre! ¿Y ahí qué hay? Yo tengo unas mallitas Para salir de fiesta de noche Perfecto, entonces Mallitas sensuales Voy en mallado ahora mismo Mallitas sensuales Vale Pues vámonos para arriba Let's go Madre mía No me ha gustado nada, eh Esta zona, tío Esta zona mira un poco, tío Por ahora es la que menos Por el lag, tío Sí, tenemos Todavía nos quedan Nos quedan cinco minutitos Yo creo que Yo creo que volvemos a base Y tiramos la tragaperra, eh Yo creo que es buen plan Vale Me acabo el bien Buena Contra la Yo es que no encaja más hecho esto Te saltar así y poner el bloque Hombre, pero no hazme escalera Madre Normal así también Vale, cuidado que hay un arquero En el otro disco, eh Vale, cuidado Escucho de todo, tío Yo flipo, eh No voy a gastar flechas para eso Me tiro, eh ¿Dónde, dónde? Vale, cuidado Nada, nada, nada Del suelo no paso, tío Vale, me llevo la tarta, eh El postre delicioso Postre delicioso Bueno, nos vamos Y que, ah, no El postre Tío, escúchame ¿Qué es ese? ¿Qué es eso, tío? Que tú entiendes más que yo ¿Qué es eso que hay ahí, tío? ¿Qué es eso? Mira, mira, mira ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Mira, mira, mira En lo de la vía Lo negro, eso ¿Qué negro? Ah, es un spawner Pero, ah, tío Eso, mira Ah, eso, sí El spawner, sí Sí, pero es que lo veo Lo veo súper raro, tío Tiro una flechita Por aquí, por aquí Me voy a tirar yo ya, eh Y yo también, tío Vale, aquí hay escalera Hay que escalera Nada, nada Ah, madre Tenemos aquí a Nesor 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 previsó Anda que no nos está cundiendo Porque yo no hago ni una, macho Vale Aquí hay que poner un bloque Sí, la verdad es que sí Hemos pasado un par de veces por ahí Y siempre me ponen nerviosos A zonas, tío Tengo miedo Al final nos haremos Una plataforma gigante, tío Ya está Vale, vamos a volver a hacer Pero no vamos a hacer una casa Al final vamos a vivir en el castillo, nenito ¿Te imaginas que nos hagamos nosotros un pisalar grande? Ya está Y vamos ahí A que le den por culo a esta persona Yo te diría No hacernos un pisalar Sino coger el castillo Dominarlo Y vivir en el castillo Hostia O en el ovni, tío Es que en el ovni Mira, mira, mira Mira qué guapo el castillo Tengo una zanahoria, eh Ojo Tengo una zanahoria, eh Vamos a plantar, ¿no? Es verdad Que te vas a las semillas Tienes semillas, ¿no? Venga, vamos a hacer Espérate, no tengo Tengo semillas Tengo agua Y teníamos antes una azada Sí, pero da igual La azada la puedes hacer Tampoco Hombre, no, pero Vamos a coger la que nos ha dado ¡Cuán cabrón! No sé si la hemos cogido De hecho La tengo, la tengo La tengo Tengo tres semillitas Nada, tengo de todo, eh Sí, tengo tres semillas Y tenemos para plantar más cosas Solo la zanahoria ¿Dónde está la zanahoria? Ojo, me ha dado un arco de power, ¿no? La tienes tú la zanahoria, ¿no? No, la tienes tú Tío, ¿y dónde la cojones la ha puesto? ¿Estoy ciego o qué? Nada, la tienes que tener tú, tío Estás trolling Que no Que no Sí, tío, te lo juro que no la tengo, eh Pero yo que voy a tener ¡Ah, está aquí, está aquí! Vale, 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 ya está Que no panda, que no panda el cómico Pero bueno Vale, teníamos hierro Nada, no tenemos más nada, eh Vale ¿Dónde lo hacemos el cuertito, tío? Ahí mismo, ¿no? Sí, luego que me va a tener aquí Perfecto, me va a tener perfecto Vale, ¿tienes afada? No, no Tía, 42 flechas tengo nada, tío Espérate, me voy a hacer más cofres, tío, eh Vale Sí, sí que funciona Vale Madre mía, nuestra base es un poco Un poco ¿Cómo decirlo? Un poquito lamentable, eh Sí, un poco hobbit, eh Un poco hobbit sí que somos Podríamos hacer incluso una granja de nieve, eh También Sí, nos podemos hacer una granja de nieve Podríamos estar en los pollos No sé, yo creo que tenemos que buscar Yo viviría en el castillo, nenito Ya, yo también, tío Es que está guapísimo, eh Míralo Sí Es re lindo, eh Tío, ¿por qué? Porque hay un cerdo que se está tirando un peo Lo acabo de ver Míralo El cerdo alado, tío Mira eso Pero bueno Pero, pero ya, caballero Pero bueno, pero bueno Vale, voy a plantar aquí Un poquito, un poquito de chill Y voy a plantar el carrot Ahí va Vale Me lo iba a comer, eh Uf Vale, voy a soltar el pastel Y ya está Vale, pues hasta aquí el episodio de hoy ¿Qué te ha parecido? Tío, vamos a ir ahora en el siguiente episodio Vamos a ir a por la tragaperra, eh Del tirón Pero vamos De una Escúchame Ven, ven Ven, ven Mira, mira Mira, tío ¿Por qué el pollo vuelve a tener el ojo que no es un brick? Pero bueno Si le habíamos puesto el ladrillo Nada, que nos está troleando Ese pollo es hacker, tío Que el creep nos ha troleado Ese pollo es hacker, tío Bueno, gente Pues vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis El siguiente En dos días En el canal de Nezo Nezo Despídete Hasta luego, gente Venga Chao 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 Chao